¡Suscríbete! 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 Echando redes porque cazo con mi tanga Mira lo cabrón, sabes que no Cago por la noche Yo pillo mi coche Sabes que lo puedo hacer por hobby Si al final soy Spiderman y la tordera Ya me han detenido más móvil Alba se me tira, pero bueno, mira Yo soy Spiderman y voy todo esto de tequila Mira, sabes que al final Este te derriba, yo llevo la máscara Solo porque no, mira Mira, chicos, yo soy un divoy No sabréis si soy Spiderman o Spiderman No saben quién soy Mira, chicos, yo soy el MC Dicen, coño, quién eres No te he visto el nombre en el DNI Mira, chicos, las que saco Mira, yo soy Spiderman, pero soy guapo Al final sabes que da pena Yo creo que con mi Las ganas tú hombre de arena Mira, chicos, no tengo ni la voz Pero lo puedo hacer